Bienvenidos a un nuevo video Bueno Kaku, te voy a activar primero Ya están activadas Yo me voy a empezar el seguimiento mio Yo voy a ir a reparar el puente Y vos te vas a ir a rescatar un tanque Te di el trabajito mas dificil para vos Porque se que vos sos una persona capacitada Para hacer ese tipo de cosas Literalmente No lo se Es como un Te entiendo pero no te comprendo Yo te doy ese trabajo Vos fijate Tu trabajo Para algo tenes semejante camión Si no te metes ahí Y no lo sacas ese tanque ahí amigo Retirate De el snow Desinstalamos el juego Yo me voy con los tablones Lo bueno es que hay poco trabajo acá para hacer Osea bueno Bueno porque vamos a avanzar más rápido Malo porque vamos a terminar antes pero está Ya pues Ya pues No te quedes pa Que paso A mi guiama hasta donde están las maderas Yo pues me manejo Por acá entro en el negocio de las maderas Ya pues No es por acá O si No Ah bro Sigue por ahí Me quieres trolear No Pero que cagada esto Ahí Ahí es Oh No me está leyendo la caja de cambio otra vez No 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 Entro igual Me manejo igual Manejo igual porque la manejo con el mouse y ya fue Pero tiene unos problemas de conflicto esto Ay amigo Entre el volante y ¿Dónde estoy metido? Ah Dentro de pleno barro Bueno voy a cargar mis dos tablones Viste le cambié la pintura Le cambié la pintura del coche ¿no? No Si Ahora es vermelio manito Z todo Son dos tablones de madera ¿no? Eran Si Dos tablones Están cargados Aparte ya está con la catraca puesta Todo Nada de cosa extraña Este camión yo creo que es lo mejorcito que hay Te juro No es por nada pero No, no O sea es una locura lo que es este camión Mirá lo que sale Este estoy seguro que hasta el final Hasta el último día que juguemos Esto lo vamos a utilizar Fue la mejor adquisición Chincha que es una locura Bueno contame ¿Cómo está el panorama por ahí? Tranqui No muy bueno Pero Yo tengo igual Para irte a buscar Si necesitas que te haya buscar Voy Hostia Sentí como que algo se rompía No 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 Lo que empuja te he dicho Es una locura Pa Vos me La cagué pero ¿Qué hiciste? No se puede enganchar este seme con el camión Porque bro Es un tema de que Es anclaje alto Vos te fuiste con un anclaje para este tipo de remol ¿Qué? Porque ese tanque No 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 Es rarísimo ese tanque Bien Salí a ruta De nuevo Estoy en ruta Estoy en tierra firme No sé hasta cuándo Pero voy a estar Así que Son dos maderas Y serían Esta entrada ¿No? Hostia No sé a qué le pegué En esta entrada Me zampé ¿Qué ves a cómo venía? ¿Te dije? Gracias Ah, ¿será en esta entrada o yo lo erré? No, voy bien Si quiero ahora te voy a dar una manito No, no Mirá que mi día de hoy El trabajito es súper Súper liviano mal Aparte mi chispeta anda Que es una locura Bueno Acá donde yo tengo que dar La vuelta antes El camión está reparado ¿What? ¿Pero quizá que te rescate? ¿El otro no? No No A ver ¿Qué clase de tijera estoy haciendo? Opa Bien Encargos Piezas de repuesto especiales Necesito Dos, ¿verdad? Puente Dos tablones Y Dos piezas de repuesto especiales Perfecto ¡Fua! Mirá que carguita Una locura Te voy a sacar una foto este camión Tiene podrido La pedalera Amigo Voy a volver a jugar con el teclado ¿Qué foteli? ¿Qué foteli le saco Al white Bro Ay, le decí que no estás acá ¿Qué hiciste? Nada Ay, le decí que no estás viendo esto Me imagino que lo estarás hinchando con el cable estante hacia fondo Me lo imagino Voy a decir que una parte tiene barro y del otro lado no Está Lo volcaste Lo traigas de tiro Lo volcaste Es como verte No tiene patas ¿No tiene patas? Se las gaste Porque hay un tanque Que es literalmente Rarísimo Que... No, no, no es ese No, es ese Es el comuncito Tipo el euro ¿Qué le pasa a esto? Bueno Ok No se completará Listo ¡Hostia! Ah, perdón Estás creando el puente Buena Buena Al mismo tiempo Bueno ¿Liquidaste vos? Sí ¿Y hasta dónde lo tuviste que llevar? Hasta... Lo trajiste hasta acá Es verdad Ya Bueno Perfecto ¿Anduimos bien? Todo lo pago ¿Qué nos quedaría hacer? Es el de la base polar Es una locura, amigo Nos vamos a tener que... A ese nos vamos a tener que hacer un... Sí o sí Voy a necesitar Que vos Oye, ¿sabés cuál podemos hacer dentro de los dos? Ese Mmm... Yo quiero destrancar el camión ese Arriba En allí ¿Y ese? ¿Dónde estará el camión tirado ese? Hasta allá arriba En la entrada justo allá Bueno, pará Dejadme dar la vuelta Dejadme dar la vuelta Nos encontramos ahí ahora Acá atrás O sea, nos encontramos en el taller de nuevo Dejo este Armamos un equipito de rescate prolijo Y nos vamos Nos vamos los dos juntos Hay que hacer una marcia atrás rabiosa acá Mirá Esto con la luz se prendía, sí Voy a apagar esto Amigo El remolque gigante que hay acá Donde estoy yo parado Ah, sí, ese Sí, sí ¿Y con ese qué hay que hacer? Ese hay que moverlo también En un contrato Mierda, carajo Ese va a estar brutal Sí, ese con el Pacific Con el White lo mueves, amigo Qué Pacific Al White se la van, cabrón Sí, sí Lo vamos a poner a prueba full Ahí pude pegar la vuelta Ya voy yendo por ahí Oh, cómo anda este camión Es una locura, amigo Me encanta Literal que me encanta Es el... Mirá que hemos probado Algún camioncito que otro Pero este Escuchame Te armaste Grúa, cable estante Cosas así No sé qué le puedo poner Hay que Hay que equipar Un coche Hay que equiparlo Con grúa Y Podemos llevar grúa Y podemos llevar Todo para rescate Podríamos llevar hasta algo Para... Mirá, más tío Podemos traer el chiquito Y lo completamos con... Con partes de reparación ¿Entendés? Tanque de combustible Y nos vamos con todo full Digo, me parece que ahí estaría Bastante bien Pero está nada Brother Vamos cerrando Hoy por acá Trabajito sencillito Rapidito de hacer Tucson Y podemos decir que bueno Un capítulo más Liquidado Así que ahora bueno Vamos a organizar eso Y nos estamos viendo En el próximo capítulo ¡Gracias!